Yo estoy curiosísima por ver el tijeretazo del día, por favor, señor. ¡Ay, Dios mío! El tijeretazo se lo doy a Ninel Conda porque después de esto se tiene que retirar Lady Gaga, Madonna y todas las que se parecen a ella. Escuchen esto. Vaya que Ninel Conda le ha invertido esfuerzo a sus shows. Ahora, el bombón asesino anda muy imaginativa y no solo quiere brillar por su talento y belleza. Sí, mira, preparamos un súper cambio de vestuario padrísimo que, pues bueno, es un efecto maravilloso que vamos a manejar ahí en el escenario y que tiene varios, varios matices. Para este vestuario hasta control remoto se necesita. Ahí le pongo otro color. Ah, ¿qué tal? Y luego la velocidad. Desde aquí se le va cambiando los colores de los pocos. Vamos a pasar por primera vez aquí nosotros, en México. Vaya que Ninel es una mujer arriesgada. Y este es uno de los varios detallitos que preparamos para el espectáculo. Y pues yo solo te puedo decir que voy a terminar bajo el agua. Con esto no te vayas a electrocutar. No, con este no, con otro cambio. ¿Lo has de? Yo dije, no, qué atrevida. Con otro cambio padrísimo. El grado de erotismo va en aumento en su espectáculo. Y también de peligro, porque se da tremenda mojada. Durante el ensayo usa tenis, pero ¿qué tal a la hora de empaparse toda intaconada? ¿Les parece poco? Pues el bombón asesino debe hacer honor a su nombre. Y miren lo que saca en pleno show. Y esta... ¡Ay, no, Lina! Sí, es el bombón asesino. Pero de repente, el bombón asesino... ¡Ah! ¡Miren, Lina! Ahí en la pared, ahí está, mira, ya, ya. ¡Wow! Incluso, después de su concierto en México, Suena dijo que estaría dispuesta a arriesgar su cuerpo con tal de tener otro hijo. Es lo de menos. Yo creo que la felicidad y la bendición de un hijo, ¿qué importa? Que se te muevan las carnes para donde quieran y ya después las acomodamos con el ejercicio, ¿no? Con harta dieta. Sí que sorprende al público. Me encanta sorprender primero, sorprenderme a mí misma de que todo lo que sueño y todo lo que me voy imaginando lo puedo llevar a cabo, ¿no? Como esto que, pues bueno, es un vestuario complicado porque te voy a enseñar, ¿no? El secretito de las cajas, o sea, estas cajitas tienen que estar escondidas por ahí, pesan y todo. Para hoy, soy Bárbara Barquín. O sea, después de estos elementos tan innovadores, el circo de un sol es nada. Le ríes, retírate. Oye, lo que pasa es que tienes envidia porque ella sí es innovadora, no como Shakira, que siempre sale con el mismo pantalón, señores. Espérate, que ya vas a ver cuántos shows van a usar en la misma braguita. Pero, oye, me... Oye, lo que pasa es que parece el buen de Navidad, Anil. Bueno, pero esperes un momentico, pero si ella está tratando de llevarle unas cosas divertidas, diferentes a su público, también tiene... No, Raúl García, ya nos vamos, pero... Me preocupa enormemente cuánto va a costar el boleto para ese palenque. Depende de la batería que lleve. Felicito a Anil Conte por innovar en todas sus presentaciones. Nos vemos mañana como siempre a las 6 de la tarde, 5 centros, con la tijera en la mano. ¡Bravo, Anil. Al bolito de la...